Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué está pasando con el BRICS? Entre el 22 y el 24 de agosto se van a reunir los señores de Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil con una tremenda agenda. Aproximadamente 30 países haciendo cola para incorporarse a esta organización y además las expectativas de más de medio planeta diciendo a ver muchachos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a salir con su moneda? ¿Reemplazo para el Fondo Monetario? ¿Qué? Bueno, para hablar del tema nos acompaña Ariel Umpirres, un extraordinario analista geopolítico, historiador, economista pero sobre todo, ya le decía, una amenaza para mi integridad porque acá es que me pongo a conversar con Ariel, termino dos horas. Ariel, hermano querido, gracias por estar, bienvenido. ¿Qué tal, Jota? Buenas tardes. Sí, por eso recién dijimos más o menos una horita porque podemos dar tres para empezar, para empezar a hablar, tú eres un gran hablador, un placer acompañarte, Jota. Hermano, Bricsson o Brics? This is a question. Sí, bueno, primero sí, como tú lo dijiste, en estos días se reúnen los Brics, las autoridades de esos cinco países que tienen, como diríamos, dos grandes, no sé si interrogantes, pero temas sobre la mesa. Uno es el nuevo orden mundial que sigue avanzando, que ya hablaremos de eso, y lo segundo es la integración de, primero, de los países que ya han sido aparentemente pre-aceptados, Argelia, Argentina, creo que está Irán también, no sé, en fin, hay dos o tres que ya están en la puerta, digamos, que ya han hecho todo el proceso de integración, y después unos 23, 24, 30, no se sabe cuántos, países que han solicitado su integración a ese bloque. Entonces, desde ya, ese es un dato muy importante, el otro dato, diría una nota de color, y es que Putin ha decidido no ir, porque aquí a la reunión de Johannesburgo, a Sudáfrica, por aquello de que la Corte Penal Internacional lo busca por crímenes de guerra. Entonces, aunque el presidente de Sudáfrica le ha dicho que nadie lo va a detener, yo creo que, más allá de las consideraciones diplomáticas y demás, me parece muy acertado, porque, digamos, la presencia de Putin, si es arrestado, si no es arrestado, etc., desdibujaría la entidad que tiene esa reunión, que es de tipo geopolítico. Entonces, si lo arrestan, si no, si se esconde, si aparece, entonces me parece muy bien que... Ahí quiero que profundices un poco en el análisis. A ver, el señor fiscalito que persigue al presidente Putin, sabemos de dónde viene un inglés mantenido con las rentas de... Y con acusaciones del hermano, complicado en... No vamos a profundizar, porque bueno, ya. Pero no es una especie de tratar de petardear un proceso. A ver, yo he percibido esto, o sea, hacemos que Putin no vaya para ver si esto desencarrila, Putin se molesta y se resiente con nosotros y no va. Y otra cosa que llamó la atención, y es que el señor Macron quiso estar en el BRICS. No son intentos de descarrilar, porque Putin dijo un momentito, a ver... Yo no, o sea, ahí sí puso como que cara de, a ver, frente a qué estamos, ¿no? O sea, me vas a sentar frente a aquel que está vendiendo o está entregando equipo militar para terminar con la vida de rosófonos en la frontera o en el donés. O sea, ¿qué hay ahí? ¿No hay un intento de descarrilar este proceso? Sí, sin duda, sin duda. Es más todas las presiones, porque todo eso es muy cierto lo que tú dices, Jota. Pero lo que refieren las cancillerías de todos los países que van a ir indican que han sido sometidas a todo tipo de presión diplomática. Es decir, embajadores de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, etc., en sus respectivos países que llaman a pedir que no vayan, que no asistan. O sea, hay una premeditación en el saboteo, en el sabotaje de esa reunión, de esa cumbre. Es decir, están ejerciendo todo tipo de presión. Incluso tengo referencias de que algún país ha sufrido chantajes de tipo deuda externa. Tú tienes que, en el caso de Argentina concretamente, tienes una deuda con el FMI, ¿qué vas a hacer con Rusia y con China? Está integrando ese grupo. Acá lo que importa es que tienes miles de millones de dólares en deuda externa con el FMI, el Banco Mundial. Y encima ahora con un caballero, Miley, que ha ganado un proceso electivo interno que dice que él es pro-occidental y demás. Entonces, sin duda que hay un nerviosismo con esto de las reuniones. La Corte y Penal Internacional es un capítulo aparte, tú ya lo sabes, Jota. Los países que no la firman, que no la integran, que son ni Gran Bretaña, ni los Estados Unidos, o sea, los grandes países que han producido desde genocidios, matanzas, abusos de derechos humanos, etcétera, como es evidente, ellos no la integran porque, claro, no quieren que sus soldados, ni sus generales, ni sus presidentes, algún día puedan ser perseguidos. Entonces ellos no la firman, no participan, pero dicen que está muy bien que la Corte Penal Internacional condene y busque a Putin. Es más, ellos han sido los que han promovido esa movida contra Putin. Entonces, es una parte más, una mancha más a este tigre en el que no le hace nada una mancha más, ya lo sabemos, de descaro, de cinismo, de mentiras, de manipulación. Entonces, para volver a la pregunta inicial, sí, hay nerviosismo. Es decir, allí en los BRICS están reunidos más o menos la mitad del Producto Bruto Interno Mundial o de la riqueza del planeta, más o menos, más los que se van a sumar, Arabia Saudita, entre otros, primer productor mundial de petróleo. En fin, ahora hablaremos de los BRICS. Pero creo que hay muchísimo nerviosismo, sobre todo, Jota, me parece, porque no hay ninguna propuesta alternativa. Ninguna, ninguna, decir, bueno, los BRICS están haciendo esto. Está bien, nosotros G7, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Japón, etc., proponemos esto otro. Y lo otro que proponen es bombas para Ucrania y ahora bombas para Niger, allí en África. O sea, a operar lobby entre los africanos para que ellos se peleen, el viejo truco de toda la vida, que es hacer que los hermanos se peleen. Ellos tiran la piedra, pero esconden la mano, ¿no? Es decir, provocan, pero no... Entonces, lo curioso de esto es que no proponen nada. En la última reunión del G7 propusieron algo así como, creo que 800, 900 millones de dólares de promoción al desarrollo. Pero que, en realidad, no sirve para nada, porque imagínate las necesidades que tienen los países africanos, latinoamericanos y demás. Entonces, esta gente, digamos, no, se ha quedado corta de propuestas, corta de soluciones, y lo que ha quedado, digamos, ya lo hablaremos, lo que se está desnudando es esta ideología del globalismo, que fue la que le sirvió a los Estados Unidos en los últimos 30 años para mentirnos, engañarnos, marearnos con esto de la ideología del globalismo para hacer ellos que justifica su preeminencia y su don. ¿Te parece si me pongo como abogado del diablo? Adelante. Y esta no es una bolsa de gatos, no sé si se entiende la expresión, ¿no? Una bolsa de gatos porque tienes a China y la India, que tienen problemas en sus fronteras. Tengo entendido que los que postulan, Nigeria y Niger, que están a punto de agarrarse a las patadas, ¿no es una bolsa de gatos, entre otros tantos? ¿O es que este espacio es precisamente un lugar donde se pueden liberar esas tensiones? Muy buena tu pregunta. Y da paso a que yo desarrolle algo que no he hecho nunca, porque nunca se dio la oportunidad. Yo no creo que el mundo que viene es un mundo globalista o de multipolaridad, de multipolos. Yo creo que viene un mundo en el cual las partes, o sea los países, interactúan puntualmente en base a intereses puntuales. ¿Qué quiero decir con esto? No es que salimos del unipolar, Estados Unidos, Gran Bretaña, etc., y nos vamos a polos o agrupamientos rígidos. Eso no va a funcionar. Porque como tú bien lo dices, la India y China pueden estar en consonancia con una serie de puntos. También es cierto que hay variaciones en la política. Es decir, ahora hay un gobierno muy de derecha, muy pro-occidental, muy pro los Estados Unidos en la India, que es el presidente Mobi, pero no era el caso de otro presidente anterior, el caso de Pakistán, etc. Pero no vamos a un mundo, no es que salimos de un mundo unipolar al de muchos polos. ¿Se entiende lo que yo digo? Aquí va a haber países que van a ir funcionando, se van a ir acercando y separando en función de intereses puntuales. Doy un ejemplo porque creo que es el que más ejemplifica esto. Hace pocos días atrás, más o menos un mes atrás, el gobierno de China recibió con toda la pompa, como solo los chinos lo saben hacer, con toda la pompa, al presidente de la entidad palestina. Lo recibió como un verdadero jefe de Estado. Y es más, dijeron cosas muy importantes, Xi Jinping, la cancillería china y demás. Dijeron el futuro de Palestina y es más, no condenaron a Israel, ya que no, pero dijeron no hay solución sin una verdadera solución para el pueblo palestino. Perfecto. Y paralelamente estaban negociando con el Estado de Israel la compra del puerto de Haifa en el norte de Israel, los chinos estoy diciendo, porque allí tienen interés en la ruta de la seda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que son cínicos, que son malos, que son mentirosos, que tienen doble faz? No. Quiere decir que los países van a estar interactuando en función de intereses específicos. Y este tipo de... Entonces, esto me sirve para explicar lo de los BRICS, como me sirve para también explicar lo del MERCOSUR, o lo que pueda ser... Podría para explicar también, pregunto yo, la actitud del presidente Erdogan, que ha sido muy criticado. Oye, pero ¿cómo es posible si estabas de una mano con Putin, y luego resulta que terminas rascando la olla para que te acepten en la Unión Europea? Entonces, finalmente, el turco que ve a su presidente es, oye, tú eres mi presidente, no eres presidente del planeta. Tú tienes que defender mis intereses como turquistán, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco eso, ¿no? Es eso, es eso. Las personas, los seres humanos, y los intelectuales, y algunos periodistas, tienden a simplificar. Por eso, esto no es un partido de fútbol. Esto no es, yo soy de... No sé cuáles son los equipos peruanos, perdóname, no soy muy futbolero. Pero no es el Barcelona contra el Atlético. He de confesarte yo tampoco, hermano. Ah, bueno, bueno, bueno. Está la Alianza, la U y... Bueno, o en Argentina, River-Boca. Esto no es un River-Boca. No es un River-Boca. Yo soy con River y todo lo que hace River está bien, y lo defiendo, y todo lo que hace Boca está mal, y lo condeno. No funciona más el mundo así. En realidad, nunca funcionó. Lo que pasa es que hay una intención, yo no sé si es maligna o no, no quiero ver maldad, en la cual se busca justamente esto. Pero como es una bolsa de gatos, que yo entendí bien que tú lo hacías como decías, abogado del diablo, y a ver qué puede salir de una bolsa de gatos. Puede salir que se entiendan en algunas cosas, algunos se entiendan en algunas cosas y otros no. Por eso lo de la moneda Briggs, esto que está ahora sonando, yo no creo que funcione, por lo menos en lo inmediato. Puede haber entendimiento, porque no necesitas una moneda única, simplemente se puede intercambiar negocios en la moneda tuya o en la moneda mía, según lo que estemos comerciando. No hace falta pasar a instancias más rígidas, no es que un bloque ahora es reemplazado por otro, multi-bloques. No, viene por un mundo donde incluso en la vida social de todos nosotros, somos amigos de uno, y por ahí ese está peleado con otro. Eso me hace acordar que una vez una mujer muy guapa me dijo, ¿cuántas maneras hay de lavar un plato? ¿Cuántas maneras hay de enamorar a una mujer? Bueno, de eso tú sabrás más que yo, pero... Pero... Pero, claro, no hay un modelo y ese es el único, ¿no? No es que un bloque u otro, y si ese bloque no funciona, porque efectivamente la India y China tienen enormes... No tantas, no tantas, están muy alentadas, está ahí el tema del Tíbet, y el tema fronterizo, pero en definitiva, para dos países tan grandes, en definitiva, en algún momento tienen hasta más confluencia que otra cosa. En todo caso, lo que viene, creo yo, es esto de multis, multis tipos de alianzas, pero lo determinante no es cómo se hace institucionalmente esas alianzas, sino en base a qué. Y la base es al respeto, al respeto, que es lo que los anglosajones no tienen. Tú no tienen respeto por ti. Si no les gusta esa camisa que tú tienes puesta, van a tu casa, vienen los rangers, los marines, te la arrancan y te hacen poner otro. El mundo que viene es un mundo donde, bueno, tú quieres usar esa camisa que está muy bonita, que te sienta bien, bueno, perfecto, pero yo no tengo por qué meterme en tú. Viene ese mundo, es un mundo de respeto y de soberanías, de soberanías. Un término que hoy, ahora ya no tanto, pero en las últimas décadas estuvo muy devaluado. Soberano, asociado a ultraderecha. Yo he pensado esto, que este mundo de pelea entre la izquierda y la derecha se ha agotado, ese discurso, y creo que más bien hay un mundo entre tiranos y soberanistas. Entre el que quiere decir tú te viste de esta manera porque a mí me da la gana y el otro que dice yo me visto como me da la gana. Déjame cometer mis propios errores. A mí me parece que es eso, que la lucha no es ya entre la izquierda y la derecha es un término muy agotado. De hecho, si uno revisa, pregunto yo, la política de Estado que implementa el presidente Putin, es un tipo bastante derecha. Y derecha y globalista también. No, el presidente Putin muy cercano a la iglesia ortodoxa, pero defiende a los suyos. Exactamente. ¿No? Entonces, no estamos en ese territorio de la lucha entre los tiranos y los que queremos soberanía y este puede ser el escenario en el BRICS? Sin duda, sin duda. Yo creo que sí. De todas maneras, creo que estamos, Jota, estamos en los inicios de un proceso. Me parece a mí, porque después la historia se acelera y lo que decimos ahora que va lento, dentro de seis meses, puede quedar hasta antiguo. Pero, digamos, no es que aquí no va a haber un corte revolucionario, no creo yo. Va a ser un proceso que puede llevar el X tiempo, yo no me animaría a aventurar cuánto, en el cual los países van mostrando, y digo los países para hablar de alguna entidad, pero pasa lo mismo con regiones, pasa lo mismo con provincias, pasa lo mismo con, en fin, que gente que quiere que se la respete, que se le permita vivir como quiere en base a su ideología, a su religión, a sus costumbres, es como aquello que se intentó allí desde, desde el, yo creo que desde que empezó el siglo XXI, a mi juicio el siglo XXI empezó con la tormenta del desierto, con la primera invasión a Irak por parte de Bush padre, cuando al cabo de 90 días dijeron hemos ganado, hemos vencido, hemos, etcétera, etcétera, y de alguna manera se instaló eso de que nuestros valores, esto que los muchachos del departamento del Estado o de Bruselas, los intereses norteamericanos, nuestros valores, democracia, república, derechos humanos, tolerancia, libertad de prensa, todas esas cosas de las cuales ellos se extasían hablando, que después no los aplican, ¿no? Estos son los valores que nosotros queremos exportar. Y claro, ellos quisieron llevar a Afganistán, por ejemplo, usted tiene que ser Suiza, y los pobres pachunes dicen, ¿qué es Suiza? No se ven ni dónde quedaba Suiza. Yo no, no estoy, cierro con esto, no es que el estilo de vida de esa gente sería el que a mí me gustaría, ni que yo aplicaría, ni mucho menos, pero digo, es la realidad, uno no puede imponerle a otro lo que cree que es lógico para uno, ¿no? Es un poco la doctrina de Vargas Llosa, ¿no? La libertad de pensar como yo digo que tú debes pensar. Piensa como quieras en tanto que pienses como yo te digo. Exacto. Si es que no piensas como yo te ordeno, tienes que ser invadido y sometido, ¿no? Exacto, porque yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Tú dices, claro, no sabemos qué puede pasar, ¿no? En impronta del tiempo y esto puede durar mucho y no podría, quién sabe, digo yo, generarse en una infección inmediata y violenta del síndrome Gorbachev porque cuando cayó la Unión Soviética nadie veía que eso iba a pasar. Estaba en un proceso, habían hecho un referéndum, se había votado, los ciudadanos jamás dijeron que se repartieran o que se quebrara la Unión Soviética, pero el síndrome Gorbachev rompió un escenario impensable. Estas cosas que pasaron hace tan poco tiempo en la historia no podrían reproducirse. Sí, porque frívolos hay siempre, frívolos y como era Gorbachev, mira yo hablando, yo de Gorbachev, esto el mundo da para cualquier cosa, pero como estamos solos tú y yo, nadie se va a enterar, hermano. Nadie se va a enterar. Pero bueno, es lo que dijo Xi Jinping en el 2013, la Unión Soviética cayó por el nihilismo ideológico de algunos dirigentes rusos, Gorbachev, bueno, y él, los que estaban en ese momento allí en el Kremlin. El nihilismo, es decir, se dejaron obnubilar por las luces de Occidente, se dejaron obnubilar por esa ideología y esta gente produjo una enorme catástrofe que, porque hay que decirlo, los occidentales y sobre todo los norteamericanos creen... Adoran a Gorbachev. Claro, dicen que ellos le ganaron, que el sistema capitalista occidental le ganó a la Unión Soviética. No, eso no. Ellos se autodisolaron, ellos se visibilaron. Y implosionaron. Es que es otra cosa, que ustedes hayan ganado, pero ni el propio Jeffrey Sachs lo dice, que fue el que después llevó la política de shock allí. Él dice, no, ellos se tiraron por un barranco, nadie los empujó, es más, ni pensábamos y hay cables diplomáticos que decían que tenían años por delante, cables diplomáticos occidentales, británicos específicamente, que dicen que decían en ese momento que el régimen soviético seguiría. En fin, pero puede ocurrir, sí, por eso, pueden haber frívolos de la política. Yo te voy a confesar, te voy a confesar algo. Dale, hombre. Yo me parece bien Putin en sus posturas, pero me parece que es medio frívolo también, debo decirte. No me parece, no me parece un gran estadista, mira yo hablando de Putin, ¿no? Bueno, vale lo que vale lo que yo diga, pero realmente me parece que Ucrania le va a pasar la factura, la guerra de Ucrania le va a pasar la factura histórica a Putin, porque han muerto muchas personas, tanto del lado ruso, ruso, como de los soldados, como ciudadanos rusos del Donetsk, de Ucrania, además de todo lo que han muerto y calamidades que han pasado en Ucrania. Pero me parece que él es, hasta ayer era un globalista, hasta ayer, hasta ayer también él estaba obnubilado por Occidente, hasta ayer él también pedía el amor de Occidente, hasta ayer él circulaba por los grandes foros internacionales de Occidentales pidiendo, pidiendo un lugar para Rusia y no lo hacía desde un lugar de gran altura. está bien, hoy en día no están en una guerra, no es el momento de criticar a quien está en una guerra, porque estando en una guerra todo es muy fácil. Pero digo, para no irme muy lejos, creo que... Sobre eso, yo creo que está muy justo lo que dices, porque a veces en esa mirada maniquea, bueno, blanco, blanco o negro, negro, ¿no? Y resulta que los seres humanos somos seres de matices, pues, ¿no? Con nuestras luces y nuestras sombras. De hecho, yo me acuerdo haber escuchado una declaración del presidente Putin que dijo, nosotros creímos, incluyéndome, que Occidente nos iba a recibir. Exacto. En un gran banquete. Y luego me enteré que nosotros éramos la cena que iban a servir. Y que recién tuvo que retroceder sobre sus pasos. Exacto. Tardó ocho años en resolver la crisis ucraniana. Ocho años. Es mucho tiempo cuando había indicios quienes estábamos en esto, que no somos nadie, que no tenemos la fuente de información más fidedigna que puede recibir él. Por eso, cuando los medios y las personas que opinan en Occidente dicen que Putin es un loco, un osado, demás, no tienen la menor idea, o por lo menos lo quieren ocultar, de las críticas que recibe Putin dentro del Kremlin, dentro de Rusia, dentro de la población rusa, la ciudadanía, los ciudadanos rusos, en su mayoría le dicen que bombardeo Kiev y que termine de una vez con Ucrania, que la borre el mapa. Yo me acuerdo que una periodista le dijo, presidente, ¿y hasta cuándo? ¿Por qué no un golpe en la... Definitivo. Medvedev, el expresidente, el expresidente... Claro, yo supongo que hay mucha presión. Mucha presión. No me quiero partir del BRICS. Dime. ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos esperar? Sabemos que no va a haber una gran moneda, no se van a abrir... Pensábamos que a lo mejor quizás hay... No se van a abrir los cielos y van a bajar ángeles con trompetas, no. Pero en la práctica, ¿qué podríamos esperar que se pase? Mira, yo haría un... Metería en un mismo... en una misma dinámica los BRICS con la Asociación de Cooperación de Shanghái. Es la otra gran asociación que reúne a China, Rusia y otros países más y sobre todo de Asia Central que también tiene un enorme poder político, geopolítico. Después la asociación del sudeste asiático en la que está China con los países de ASEAN. O sea, están pasando cosas que están tomando una dimensión que hablan de una voluntad, una voluntad que como decía de abrir el juego, de respirar un poco más. Y mira, voy a tomar las palabras, creo que lo hablamos la semana anterior, de lo que decía el nuevo presidente o hombre fuerte de Burkina Faso, Tauré, quien dijo déjenos tranquilos, no se ocupen más de nosotros. O sea, se refería a los occidentales. No se metan más en nuestra política. Y eso es lo que creo que empieza a surgir. Mira el caso de Argentina. No voy al caso de Argentina porque no es lo interesante hoy. Pero es un país... No, que me gustaría profundizar al final, pero por favor. Vale. Sometido por una deuda externa agobiante, ¿no? 300.000, 400.000, no se sabe cuánto es el volumen de esa deuda externa. De lo que se habla, Jota, cotidianamente en Argentina, desde el máximo empresario hasta el más humilde trabajador en todos los medios de comunicaciones, el FMI y la deuda externa. ¿Quién la controla con la deuda externa? ¿Quién la negoció? Si alguien la negoció bien, si las condiciones son buenas, si son malas. Entonces, cuando tú tienes una espada de Damocles acá, en la cabeza, que todos los días te condiciona tu política, tu organización institucional, tu organización social, es imposible salir adelante. Ahora, claro, alguien dirá, bueno, pero la deuda externa la contrajeron. Pero sabemos y sabemos que las deudas externas son, tienen dos partes, el que la contrae y el que te obliga o te incita a contraerla y a renegociarla y a la vuelta a la deuda. O sea, todos... y para ir a tu pregunta, de lo que se trata es de un mundo donde se pueda vivir de una manera un poco más desahogada, lo cual no quiere decir, porque algunos dirán, bueno, pero China hace inversiones, infraestructuras en África, pero no es que las regala, algún día hay que pagarla y en qué condiciones. Claro, pero son inversiones que tienden a ser más productivas o que apuntan a una generación de riqueza o valorización de los recursos naturales. En cambio, en América Latina se trata pura y exclusivamente de especulación financiera orientada principalmente a las élites criollas, estos parásitos que tenemos que manejan los bancos, que manejan la tasa de interés, el Banco Central, que manejan la política monetaria y que se enriquecen multiplicadamente grupos de familias, pocas, además que sabemos quiénes son, que después dicen pero los políticos no hacen bien las cosas, pero hermano, si tú has multiplicado tu fortuna por mil por ciento, has sacado todo el dinero del país, has especulaciones de todo tipo, en fin, ese es el mundo que yo creo que los BRICS empiezan como a romper el hielo, ¿sabes? A decir, bueno, ¿se puede organizar de manera diferente? ¿Se pueden hacer las cosas de manera diferente? Sí. ¿Alguien te va a regalar algo? No. No. Eso hay que tenerlo bien claro. Ni los chinos, ni los rusos. Nadie va a venir y decir, ah, ¿usted necesita tanto? Acá, pase con su cheque, tengo ganas de darte, ya que en Perú son buena gente, allí está Jota, que es muy buena gente, vamos a regalarle 50 mil millones de dólares. Eso no va a pasar, eso tenemos que tenerlo bien claro. No sucede. Ahora, se puede negociar de manera distinta y sobre todo, pero esto es lo determinante, porque desde el punto de vista financiero, económico, las negociaciones son lo que son, que no te impongan, que no te impongan a personeros políticos de cuarta categoría, porque eso es lo que pasa en América Latina. Te ponen, es masa aquí, masa, vamos a hablar de política argentina, después hablaremos como tú quieras. Me gustaría, qué tal si grabamos un video sobre el caso argentino y mi ley, ¿te parece? Claro, claro, lo tendremos que hacer, pero masa, masa es el hombre de la embajada de los Estados Unidos, masa, él dirá y hará lo uno y su contrario, no le importa, no tiene ideología, no tiene una visión de Estado, él es el hombre que se mueve por lo que el departamento de Estado le diga, la embajada de Estados Unidos no le diga y los cuatro o cinco poderosos de Argentina, empresarios, dueños de bancos, de medios de comunicación, entonces, si tú te mueves de esa manera, nunca voy a poder sacar la cabeza por encima del agua, si siempre me estás poniendo a los peores, a los que, a los mediocres, a los, y no estoy haciendo política, no estoy hablando de la política, estoy hablando de lo que es, él es eso, entonces, de lo que se trata y pareciera ser, pareciera ser, que esta gente, los chinos, los rusos, los asiáticos, vienen a hacer negocios y te van a tratar de sacar la mejor ventaja posible, pero no me van a poner al ministro de Economía, no me van a operar en los medios de comunicación para que el ministro sea el primo del ministro chino o de la embajada de China o de Rusia y demás. ¿Y no me van a poner una base militar para asegurarse que? Bueno, eso es otro tema, hay tres bases militares en el mundo, chinas, rusas hay un poco más y tienes del otro lado 850, entonces, yo creo... En todo caso, no deberíamos dejar que nos anden poniendo bases. Claro, bueno, pero mire ahí qué dato, yo se lo decía el otro día a unos amigos españoles y eso repercutió mucho en las redes sociales. Italia, Europa, habla de derechos humanos, de democracia, de república, y los italianos, Meloni, entre otros, habla, pero se olvidan de decir algo que es público, yo no, no es que está oculto y es que Italia alberga la base, es decir, la cabecera de la sexta flota de los Estados Unidos. Lo que nosotros tenemos, creo que la quinta aquí en América Latina que está con su base en Miami, el comando sur está en Miami, ellos la tienen en la ciudad de Nápoles, en la ciudad de Nápoles tienen la sexta flota de los Estados Unidos que controla todo el Mediterráneo y la mitad del Atlántico, o sea, de Malvinas para allá, para África, controla la vida de 105 países, todos los países africanos, ¿cómo puede ser alguien independiente si tiene la sexta flota adentro, con 20.000 marines? En el caso de Italia hay 13.000 marines, con 5 submarinos atómicos. Entonces, esto es lo que da la sensación o lo que uno espera y ahora no sé si esto se realizará, en que venga un mundo en el que negociar comercialmente todo bien, siempre se ha hecho, los seres humanos lo han hecho desde hace miles de años, pero que eso no quiere decir que tú me impongas o me des un golpe de Estado, me mandes a Kissinger y como no le gustaba a Allende, bueno, la CIA operó, lo derrocaron, lo mataron y pusieron a Pinochet. Eso no puede volver a suceder, eso es lo que no tiene que pasar. Una cosa es negociar y otra que me asalte después, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ese es el mundo que uno espera que surja de este tipo de, ya sabemos que de foros internacionales donde, muy diplomáticos, no surgen cosas aventuradas o aventuró o de un enorme cambio, pero que de alguna manera inicie una versión diferente. Ahora, mira tú, mira tú, los BRICS hablan de esto y el Departamento de Estado manda a Victoria Nuland a Níger a decirle, si no haces lo que yo digo te voy a dar un golpe de Estado porque en definitiva es eso lo que habló. Entonces, por un lado tú tienes unos BRICS que se reúnen y que dicen, bueno, podemos hacer las cosas diferentes, veamos, y por el otro lado te dicen, no, pero nosotros somos los democráticos, los republicanos, los libertarios, como se dice ahora, pero me mandas a Victoria Nuland, Nuland a África a resolver una crisis. ¿Qué piensas tú, Jota? Pienso que aquí hay un gran elemento poblacional y aquí voy a recurrir a tus grandes conocimientos sobre la economía. ¿Qué cosa es el BRICS en términos de PIB mundial? Pregunto. No te pido datos concretos porque hay que tenerlo. El 40% más o menos. pero proyecta, imagínate que se sumaran los 30 que están tocando la puerta. Uf, sí. ¿Frente a qué estaríamos? Una enormidad. Bueno, hoy en día, hoy en día el Producto Bruto Mundial en un 70% se produce en Asia. Y tengamos en cuenta, mirá qué dato, así para ir divirtiéndonos, el sector industrial manufacturero chino, fábricas, ¿no? representan, es mayor que el sector manufacturero de todos los Estados Unidos y de toda Europa. Toda Europa y todos los Estados Unidos sumados son menores que el sector manufacturero de China. De China, no estoy hablando de los BRICS y demás. Entonces, tú tienes una disparidad, una disparidad que, que bueno, a eso suele que en cuanto a población Europa es el 10%, es el 7%, tierras ocupadas del mundo es el 10%, el PBI de Europa más o menos es el 12%, la contribución de Europa al PBI mundial es el 12%. Estamos hablando de valores ridículos, ridículos. Entonces, el mundo que vive... ¿Entonces de dónde sacan tanto dinero para comprar? O sea, si la economía está allá, ¿por qué todo el mundo quiere vender en Greenlandia? si es que no están produciendo y lo complemento con una historia que me contó el otro día alguien casi de testimonio propio para constituir la pregunta, ¿sí? Que amigo mío es superintendente de una poderosa compañía minera peruana. Amigos, algunas veces hablamos, ¿no? Y me dice, bueno, yo he trabajado acá en Perú, tranquilo, y un día me mandaron a llamar, hace muchos años me mandaron a llamar a la casa matriz que está en Nueva York, ¿no? El tipo tiene uno de los sueldos de privilegio en el Perú. Entonces, lo mandaron a llamar porque tenía una reunión con el CEO de la compañía para que vean asuntos, ¿no? Entonces, llego allá y fue recibido y hizo amistad con la secretaria del CEO de la compañía en cuestión y me dice, J, la secretaria gana más que yo. O sea, yo soy acá el number one. Sí, sí. Pero la secretaria del number one de allá gana más que yo. Sí. ¿Por qué? Y luego, conversando, me decía esto, ¿no? Es que esa gente no produce. A lo único que se dedican es a comprar y vender papelitos. Sí. Y con esos papelitos se pagan sus propios sueldos y nos compran el mundo entero. Sí. La pregunta es, si es que no producen lo que antes producían o producen nosotros, ¿por qué tienen tanto dinero para comprar? Arredondando con la idea, con la historia que te conté. Porque tienen, son dueños de la máquina que imprime los dólares. Ellos exportan su déficit, exportan su deuda y exportan su inflación. los dólares que ellos fabrican, que imprimen todos los días para comprarle a China desde autos, desde componentes complejos, porque ahora ya compran componentes complejos de alta tecnología, hasta el regalito para la hija que va a ser el cumpleaños, todo lo compran en China. Y como lo compran, imprimen el dinero. Claro, ellos tienen el único, son el único país que tienen un privilegio único, que es, yo imprimo dinero y con eso compro y compro en el mundo. Por eso es que los chinos ya no saben qué hacer con los dólares. China, el gobierno chino ya no sabe qué hacer con los dólares. Porque le compran tanto y le han comprado tanto a lo largo de las décadas que ya no saben qué hacer con los dólares y exportan su inflación. ¿Y ese no es el talón de Aquiles del BRICS? Por supuesto, del BRICS, dices tú, ¿en qué sentido? Sí, del BRICS, ¿por qué? Porque los chinos son, digamos, la palanca fuerte del BRICS, ¿no? Pero los chinos están hasta acá de papel verde. Sí. Y que van, entonces todo el mundo dice, saquemos otra nueva moneda. Y el otro debe pensar, un momentito, ¿qué pasa si saco otra moneda? ¿Qué hago con este fardo de papel verde? Sí, sí. Y entonces, ¿esa no será una razón por la que el BRICS podría trancarse? En realidad, los chinos, el gobierno chino se está deshaciendo de las posiciones financieras norteamericanas desde hace ya cinco o seis años. Principalmente están comprando oro, ¿no? La gran inversión que está haciendo el Banco Central y el Tesoro Chino es la compra de oro, metal, ¿no? El metal. Con los papeles de la deuda ya no saben qué hacer y en realidad, por otra parte, el riesgo... Pero los van a aruñar, ¿ah? Sí, claro. O sea, yo digo, si es que acá hay algunas amarradas, los chinos van a terminar insertados en alguna parte con... Sí, sí. Creo que ya se han hecho la idea que todos no lo van a cobrar. Exactamente. Es lo que yo creo. Imagínate que mañana pasara un colapso financiero en los Estados Unidos. El primer acreedor es China. El primero que va a ir a golpear a la puerta del Tesoro de los Estados Unidos y le van a decir sí, no, mire, está cerrado. Pero mire, yo tengo acá estos papelitos que dicen que usted me debe no se sabe cuánto, ya, trillones, ¿no? Sí, sí, bueno, vuelva la semana que viene, le van a decir, pero Biden se fue. En fin, ese es el riesgo en el cual este mundo está embretado. Por eso, entre otras razones, nada va a ser brusco, creo yo. Creo que va a ser más acelerado de lo que uno mismo pueda imaginar. Porque la historia a veces pega aceleradas, ¿sabes, Jota? Pegada. Va todo bien y en un momento se acelera. Y trae un sacazonazo en la nuca cuando se pasa. Y no necesariamente salen cosas buenas, a veces salen crisis mayores, pero también es la forma en que se resuelve la historia. Es decir, no es indoloro el paso de la historia, no es indoloro. El tema es que algunos sufren y otros no. O para que algunos vaya mejor, algunos tendrán que sufrir. Países, personas, empresas, etcétera, ¿no? Lo cual es muy triste. Pero la historia a veces, no, no, a veces, siempre avanza. Por eso alguien decía, a veces hay años en que no pasa nada y semanas en los que pasa de todo o pasan siglos, ¿no? No me acuerdo bien cómo era la cita. No, pero la idea es muy clara. Todo va calmado, va calmado, cuando crack, crack, ¡proj! Y pasó. Y entonces se desencadenan fuerzas, tsunamis que estaban allí, subterráneos. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible lo cual también es cierto que la historia a veces avanza, se acelera, pero no hay no hay una noción de progreso, no necesariamente siempre es para mejor o va siempre en una dirección. A veces va en una dirección y vuelve para atrás. El caso más típico es el de la Revolución Francesa. Revolución Francesa en 1789, pasó todo lo que pasó, Robespierre cortó cabezas, después se la cortaron a él, después vino Bonaparte, Napoleón, parecía que el mundo se venía abajo en las monarquías europeas, perdieron las guerras, Napoleón perdió sus guerras, lo deportaron, volvió la restitución monárquica, después todo eso se cayó, en fin, va y vuelve, va y vuelve. A veces, por razones humanas, buscamos simplificar, es decir, esto va para acá. Y no es así, la historia no es así, por eso es muy difícil para las personas encontrar el camino, ¿no? Bueno, pero estamos quizás yendo a... No, está bien, el pulso, el gran pulso de la vida, los hindúes le llamaban esto maya, ¿no? Las mayéuticas, la diosa y la ilusión que iba de un otro pueblo. Freud hablaría luego de los impulsos. Estoy divagando, hermano querido. Mi querido Ariel, entre el 22 y el 24, el BRICS en Sudáfrica. Vamos a hacer una cobertura sobre el tema, estaremos conversando en profundidad, ¿te parece? Y te propongo que grabemos un video sobre Millet y también de Argentina, ¿sí? Guau, guau. Guau, guau, guau. Ariel, muchas gracias. Amigo querido, siempre un placer, un abrazo conversar contigo y bueno, hablaremos de Millet, hablaremos de los BRICS. Claro que sí. Un abrazo, un saludo, amigo. Bueno, mi nombre es Juan José el Castillo del Jota, gracias por habernos acompañado aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el Quechua milenario, en el Quechua de los Incas, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta que nos volvamos a encontrar los del BRICS, los del Asia, los hermanos del África, hasta que nos volvamos a encontrar. Chau, chau. Un abrazo, amigos.